¡Hola amigos! ¿Qué tal? Fran Oshara de nuevo por aquí y ahora pasamos con otra nueva partida del Ghost. Como ya dije anteriormente, cada partida que suba la voy a hacer con un arma distinta. Ahora le toca a la AK-12 y a ver cómo sale. La partida es contra todos y empezamos. Como siempre ven, siempre suelo empezar muriendo. Por eso ahora empecé con un poquito de precaución. ¡Uy! 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 ¡Vale! Ya llega el chatado de turno. ¡Venga! ¡Vamos! Nada. Ahí va. El arma, la verdad que a mí en un principio no me gustó mucho. Otro dicen que está chetada. A mí la verdad que no me hace mucha ilusión este arma. Ya ven cómo me cuesta matarlos a los tíos. Tengo que meterle bastante cargador. Hay que jugar un poco táctico. Muerte, muerte, muerte. Ahí está. ¿Eh? ¿Y dónde estaba ese tío? Bueno. Ahí va. No corras, cobarde. Vaya. Yo tengo que meterles un cargador y ahí se ve que ellos te un tiran a mí y me funden. Vamos. Muerte, muerte. Consigo una baja con un tiro en la cabeza. Órdenes de campo. Buah. Complicado. Ya cuesta bastante matarlos ya. Como para encima darles en la cabeza. En contra de todas las órdenes de campo la verdad que es muy difícil porque lo que es el tema del respawn prácticamente matas a uno y te vuelves a salir al lado. A ver por aquí. A ver por aquí. Y menos en este mapa todavía. Que es, digamos, el más pequeño para el que no tenga el ghost. Este es el mapa más pequeño y es donde te suele salir la nuclear en paquete. Vamos a ver. Nadie por aquí. Nadie. Ahí va. Nada. No. No. Hit marker. O sea que ahí es muy difícil matar a un tío de lejos con este arma. Rompemos ese cachivache. Por cierto, tengo el paquete. A ver quién es el guapo que lo tiene y no te lo roban. Muerte, muerte, muerte. Ahí está. Muerte, muerte. Sascón. Vamos. Va bien, va bien, va bien. Ahí está. Como pueden ver estoy jugando con el cel expuesto para ver el marcador. Y para que lo vayan viendo ustedes. Lo vayan viendo cómo va la partida. Perrito. Guau, guau. Vamos. Un tiro. Un tiro. No necesito más. Yo no sé qué arma llevan algunos. Yo no sé qué arma llevan. O van más que chetados. Madre mía. Me la juego. Me la juego. Muerte, muerte, muerte. A ver si estamos más rápido, perrito. Otro. A ver qué tenemos, qué tenemos, qué tenemos. Guau, me toca un sascón. Qué buena suerte. Y encima me raja. Y encima reparezco de espaldas delante de otro. Y me matan el perro. ¡Pa' colmo! Bueno, vamos. Toma. Bombita para uno. La por aquí está en Perú y sigue. Míralo aquí, míralo. Es que es eso. Estás matando a uno y te vienen otros automáticamente al lado. Muerte, muerte. ¿Ves? Este es un otro. No me da tiempo. Muerte, muerte. ¿Ves? Lo que yo decía. Me maté y casi salgo al lado del tío otra vez. Ahí va. Otro más. Vamos a por ese. No corras tanto que te vas a caer. Te vas a caer. Te vas a caer. Y se cayó. Por ir corriendo. Vamos. Se me escapa, se me escapa, se me escapa. Y se para justo donde yo quería. No, no. Vale, el de la escopeta. El chetao. Venga. Hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba. Hasta arriba. No. Vamos por aquí. Epa. Joder. Es que, vamos. Estás matando a uno. No te has girado y ya hay otro al lado disparándote ya. Mira el maletín, mira el maletín. Vale. Consigue una baja con explosivo. Vale. Vale. Parece fácil, pero cuando lo necesitas no lo concibes. Muerte. Ahí está la venganza. Recupero el maletín. Tan rápido lo recupero, tan rápido lo pierdo. Vamos. Venga, vamos. Muerte. Ahí va otro. Vale. Mira, este paso al lado mío no se da cuenta. De paso le quito el maletín. Consigue dos bajas con un arma recogida. Que sinceramente creo que no lo voy a hacer. Pues que se trata de subir la partida con este arma. Pues vale. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pssst. Dios mío, qué rabia me da eso. Estás persiguiendo a uno y te tiene que disparar siempre otro por la espalda. Muerte ya, hombre. No, muerte, muerte, muerte. Muerte ya, muerte, muerte. Queda uno, queda uno, queda uno, queda uno. Vamos, vamos, vamos. ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Ahí, 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 ahí. Muerte, muerte, muerte. Venga, hombre, pero por favor. Se ve claramente que le disparó media hora antes. Muere, 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 muere. Ahí está. Pues nada, amigos. Esto ha sido todo con la AK-12 sufriendo muchísimo. Y recuerda, si quieres subir tu partida del Black Ops 2 o del Modern Warfare 3, solo tienes que decírmelo. Bueno, venga, amigos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!